Tinajera Conquista, una imponente yegua de muy buena estructura, lindísima morfología, con mucha costilla, yegua recomendada para el freno de oro o también para correr vacas, sólida, estructurada y con muy buena base de entrenamiento. Ella es una hija de Tinajera Ranquelino, caballo que produjera los caballos más lindos del freno de oro que pusiera cabaña a la escondida y de muy buena producción funcional también. Él es un hijo del Chajá, que es Facón en la Chispa, que es forastero, y la madre, la Ingrata, es una hija del Vinchuca en la San Pedro Vigorosa que también va al Guaso. Tiene todas las sangres funcionales de éxito de la escondida. Su madre, la Callana Chiflona, importada de Chile, tiene la sangre del Capuchino y más abajo un Inbrín de Tabacazo. La Callana Chiflona La Callana Chiflona